Uno de los juegos más esperados ya está disponible para las diversas consolas de todo el mundo. Con más de 12 millones de jugadores, FIFA 15 y Ultimate Team incorporan más mejoras que nunca. EA Sports prometió los mejores modos de juego y experiencias en toda la historia de la franquicia. Así que, la pelota está en la cancha. Con futbolistas cada vez más realistas, estadios perfectamente recreados y canchas muy naturales, FIFA 15 trae un nivel visual nunca visto. Desarrollada como la edición pasada con el motor gráfico Ignite, ideal para la potencia de las nuevas consolas, sus gráficos e iluminación son increíbles. Los jugadores están mejor articulados. Se siente su respiración y el movimiento del cabello. Los uniformes se ensucian a lo largo del partido y el pasto se deteriora. Cuando llueve, el agua y el barro les salpica. Ahora los estadios tienen vallas de publicidad animadas, los banderines se mueven y el arco tiembla cuando el balón pega en el parante o se levanta cuando un delantero convierte un gol. FIFA 15 trae nuevas características. Las plantillas conceptuales son una potente herramienta de elaboración de plantillas futuras usando todo su catálogo para planificar tu próxima contratación, encontrar jugadores sustitutos y probar las diferentes combinaciones para tu equipo. Y puedes compartirlas con tus amigos o copiar y comentarlas en el servicio de noticias de EA Sports. Y jugar contra tus amigos en el nuevo modo Temporadas de Amistosos, desafiándolos en la versión 1 contra 1. Gracias al modo de sesión de jugadores, al crear tu primera plantilla podrás probar algunos de los jugadores más valorados al ficharlos en tu club durante un tiempo limitado. Solo podrá jugar pocos partidos, por lo que la idea es de usarlo en los momentos decisivos. Puedes buscar más jugadores cedidos en el catálogo de EA Sports y comprarlos con créditos Football Club. Presentados por Eden Hazard, la estrella belga del Chelsea, FIFA 15 trae espectaculares movimientos especiales para los jugadores, como los giros a la izquierda o a la derecha, el pase 360, el pase con cola de vaca, la volea de taco parado y volea de taco en caída. Los arqueros se han beneficiado con la nueva inteligencia artificial. Tras dos años de desarrollo y estudios con figuras de la portería, ahora predicen los ataques. Son más rápidos y ágiles. Adivinan los rechazos y los tiros que cambian de dirección. ¡Ah! Pero el jugador podrá adivinar su intención y engañarlo. Un punto destacado es la inteligencia emocional. Con más de 600 nuevas reacciones, ahora todos los jugadores responden a momentos importantes, como un fuerte foul, dar un mal pase, fallar una ocasión de gol o marcar un gol histórico. Otra característica que ha recibido atención es la presentación dinámica de los partidos. Los comentarios se fijan en las reacciones de las tribunas, mientras que las barras y los comportamientos de los hinchas varían según el país y el club. Porque no es lo mismo vibrar con los aficionados de Liverpool en Anfield que con los de Boca Juniors en La Bombonera. En esta nueva versión tienes más celebraciones para elegir. En cuanto a los jugadores, tienes mirando al cielo, besarse la muñeca, mordisco en la mano y muchas celebraciones en el banderín. Incluso hay distintas reacciones del banco de suplentes, por lo que todo el estadio forma parte del partido. Disponible para todas las plataformas, tienes en exclusiva para Xbox más de 50 leyendas, entre las que elegir para poder disfrutar de grandes futbolistas de todos los tiempos, como el inglés Alan Schitter, el arquero danés Peter Schmeichel o el colombiano Carlos Valderrama y muchos más para construir un equipo de ensueño. Al parecer EA Sports cumplió su promesa. FIFA 15 y Ultimate Team nos permite vivir el fútbol de una forma más real, con más protagonismo que nunca, experimentando lo que los jugadores sienten en la cancha. ¿Qué esperas para jugarlo? FIFA 15 FIFA 15